Imagínate yo culiando y la vieja viéndote la cara tuya, pa. Y que es una fanática mía, pa. No, ey, eso ha ayudado. Eso ha ayudado para algunas. Eso no falla. Ese arcángel. Ese mismo lo muestra, tengo creído. No, es que tiene que uno mostrarlo. Claro, tiene que uno mostrarlo. Pero ese le ayuda y después esa barrica, ¿qué? No, esa barrica, ¿qué? ¿Y vas a tocar ahorita, o qué? No, canto mañana. Yo siempre me vengo como con un día de anticipación porque de pronto le retrasa el vuelo o se pierde. Imagínate con este personaje, vea. Vea. Con José. Sí, San, sí, San. Como medio, como feíto el apartamento donde te estás quedando, weón. Ah, sí. Una cosita ahí. Haga el tour, pues, haga el tour. No, ahí está de aquí. Pero yo le muestro, pues, desde la entrada. Yo chicaneo, weón. Mas yo me... Yo de un primo mío. Pero esa es la entrada, piden, pues. Normal. Normal, una entrada casual. Está aquí, la puerta. Allá está, como dos espejitos. Aquí está la... Normal. La argacha. Está la argacha acostada, todo posudo. No, esa magica tiene posiciones muy extrañas. No, le digo, pues. Y aquí está el baño. Aquí está un espejo. Soy yo. Chimpa de llantas. Tienes unas llantas potentes. No, le digo, pues, que soy gordito. No, me vea. Vea, vea. Uy, no. Está gordito, sí. Estoy melo. Esos no son llantas. Esos son agarraeras sexuales. Pues ya aquí ya la habitacioncitas. Y aquí ya, pero Miami. Ahorita tengo que jugar tenis. Porque yo jugué tenis toda la vida. Cuando yo... Mis papás. Yo vine a los Estados Unidos al año y medio. Ah, ese maricano. Es que tenis toda la vida. Y ya va. ¿Qué? Yo he jugado tenis toda la vida, bro. Oiga, este. ¿Usted no? Oiga, ese marica de que está hablando, huevón. ¿Quién puta juega tenis en Medellín? ¿Cómo que no, huevón? Yo que era de familia, dinerada toda la vida, huevón. ¿Desayunabas todos los días pancakes? Pancakes con miel. ¿Solo chocó Chris Beas? No, chocó Chris Beas. ¿Qué es eso? Mi profe de luz. Ah, con bonjour o con leche normal, con la antica. No, con cummes. Ah, este gonorrea siempre es muy caché. Mucha, mucha. No, mentira. Yo me acuerdo una vez, huevón, en Medellín, que con la cucha que no teníamos para comer, huevón. Y a mi cucho le gustaba mucho el chorro en ese tiempo. Y no nos fiaban gonorrea. Y fui yo, don Albeiro, también me acuerdo del nombre de ese, piro, don Albeiro. Mira dónde llegué, gorro. Don Albeiro, huevón. Puta. O sea, con los ratas es que yo y don Albeiro, fianos unas arepitas, unas arepitas con medio quesitos. Pues usted, usted nunca iba a la tienda y que usted no compraba el quesito entero. Que uno medio quesito y que se lo partían a uno y todo con ese cuchillo que eso estaba lleno, más sucio, ese hijueputa, y le se lo partían a uno y le daban medio. O sea, ¿no le tocó? Obvio, huevón. Lo más gonorrea que... Uy, a mí lo más gonorrea que yo siento que ahorita ya no soy capaz de comer que comí toda mi vida fue ese salchichón ranchero. Cervecero, el cervecero. El salchichón. Porque me hacié tanto que lo comí, huevón. O sea, yo lo comí tanto toda mi vida que ahorita ya no soy capaz, pa. Siento como que, uf, lo veo. Y yo digo, no, perro, no soy capaz. Yo le di mucha candela a eso, con pan y esas Coca-Cola que eran pequeñitas. Es que Coca-Cola es de pozo, que eran pequeñitas a 500 pesos. ¿Usted nunca le tocó? No. Que eran como a 500, que eran unas grasositas pequeñitas. Me tocó la bicola, que la bicola de 1500 que era como así, huevón. Esa hijueputa que era así, y valía 1.500 pesos. Que la vendían en el colegio también. Que con una raza, que con una raza malucas, ¿no? Para pensar, no, no, oiga, eso era una grosería, eso no podía faltar nunca. No, a mí la bicola nunca me gustó. No, en el colegio, en el colegio habían otras y es que, huevón, no me acuerdo como que eran, como unas cocajolas, pero baratas, baratas, y es que, es que maxicola. La maxicola. ¿Usted no le tocó? Ah, esa que te dejaba como una cosita aquí arriba, como si estuvieras tomando jugo de guayaba. Esa que era toda conorrea, que también me dice que una martes que maltís. Y después le muestro algo, huevón. ¿Está en pelota? No. Pille, pues, marica, para que pilles. Yo. Lo que sucedió. Lo que pasó, marica, qué tristeza tan grande. Ah, se quebró la vuelta. No. Se la llevaba de un cucho. Ah, pero para arreglarla. Pero mira como me dejaste la pared con esos cosos, eso como de quita, pues. No, 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 pero no lo quites, que eso se lo van a volver a llevar. Ah, pero que me lo traigan rápido, porque esa pared quedó vacía. No lo vas a quitar, piro, que es que... A ver, a ver, a papi, vea. Es que si eso no es blés de corazón, papi, no de ocasión. Puro blés magnético. Vea, pues, le hago un tour por mi coso, para que vea cucho algo. A ver. A ver, voy a mostrar la colección de usos de blés que yo tengo. Eso le vale un billete, madre. Y es que yo estoy esperando que usted vuelva a famoso cucho. Papá. Ay, papá, téngame fe que el 2023 es el mío, papá. Vea. ¿Esa cuánto lleva allá? Ahí, esa vieja guardia. Un pelado de barrio. Esa vieja, vea, yo la tengo ahí. Ni la utilizo, cucho. Esa todavía no la he sacado. Imagina, esa... Usted tiene una primicia ahí. Vea, pues, el pin de tendencia global. Ah, y los condones, ya los quemó. Ay, marica. Yo los condones, yo los guardé. Yo dije, ese condón me lo hablo. Ese condón lo utilizo cuando me vaya a casar ya. Ay, padre. Yo tengo... Yo creo que yo tenía otro uso de... Ah, bueno, tengo el que me regalaste. Esa chasca es una chasca... Icónica. Legendaria. Legendaria. Sí, legendaria. Pero no sé dónde está, weón. ¿Puede tener ahí, da? No, papi. Eso ya no se... Esta se la quiero regalar a Jara, weón, ve. Pero no, no. Porque yo no utilizo eso. Está nueva. Ah, que hueón. Pura gorra de Jara. Yo cuando la vi, yo hace que regalase la Jara. Esas gorras que no orman. No. Esa gorra de Jara. Uy, pase, hijueputa. Yo no sé cómo tiene un cráneo que le orma esta gorra de gorra, weón. A mí eso no me orma. Es por la chivera. Es por la chivera que se le dé chimba. Sí, ese, marica. Se le dé una chimba a esa gorra. Hay que darle a ese, a ese, a ese, weón. Sí, esa, no. No sé qué sé. No sé qué pasó. Pero le voy a mostrar algo, pues. Cuando vas aquí, me dios a mostrar el tour de la casa. Mostrame, mostrame. Por donde el tío anda meter a los ladrones. ¿Qué pasó? Me contá. Bebe, 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 bebe. A la bestia. No, pájame. Y ya, pues, esta casa que vos estás viendo allá. A ver, a ver si se ve. Se ve una mierda, weón, desde aquí. A ver, desde acá, weón. Tiene que limpiar esas ventanas, mijo. Oye, esta casa de acá arriba, esta de allá, se metieron por allá, por el monte de atrás. Y, pues, marica, vaciaron la casa, las metieron ahí. Y a mí, me abrieron la reja exactamente ahí. Ahí se ve una cosa, pues, no sé, porque está muy lejos. Y se intentaron meter, pero no se metieron, pues, porque vieron que había gente en la casa. Y se salieron otra vez y no alcanzamos a ver quiénes eran. Pero, si, ¿sabes? Ah, qué vuelta. Entonces, ¿qué? Tienen que mantener en trampa. Es que no hay celadores. Esos celadores solo son buenos para chimbiar a uno para entrar. Pero ven un ladrón y se esconden los piro. No, esos celadores son una puta mierda, Paki. A lo bien. Estamos aburridos con los huevones. De todos lados. Espérate abajo, que te voy a mostrar algo, algo que vos no tenés. Ah, qué chicanero. Pero no se vayan a enojar. Vamos a empezar a chicanear. Vamos a empezar a chicanear. No, 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 no. Pero no se vayan a enojar, pues. Yo veo. ¿Vos tenés ese? Ah, no, ya, el rayo. Ah, no lo tenés. ¿Ves? Este no lo tenés vos. ¿Qué fue, puta, carro? Papi. ¿Qué? Ese es el mejor carro de todo Medellín. Y hace chandoso que hay que presentarlo con el tuyo, Austin. Venga. ¿Y ese rap, Piqué? ¿Estás cabellando por la noche o qué? Papi, sí, güey. Le estoy cabellando duro en la de Teco, York. Es que, pa, no. Ya me están dejando nada, güey. Ya la gente no está donando. Y ya como la tengo blin-blinada. Véal, véala, véala. Eso solo blin-blin. Esa perra. Esa perra que ahí fue, puta, para ensuciarlo a uno. Llega a uno y él le vuelve mierda la ropa a uno. No, oigo, no, rea. Listo. ¿Y dónde está el manager suyo? La casa, jodiendo la vida, como siempre, güeyón. ¿Y el parcerito? ¿Dónde está el cuajo? Durmiendo. ¿Puedo dar una rabia con vos? Sí. Quizás. Claro. ¿Encontré a los días a dar en el tesoro? Ah, ese marica. ¿Qué te contó? La marica me dijo. Está colaborando con las gorritas y todo. Pero, marica, es más lento. No, es que sacar esa mercha, no es que no han salido las mías ni siquiera. Yo como lo hice, candela la suya. Estos ya no las pidieron, iba más del lado. No, no, no las puede dar. Después les voy a hacer un justo... Papi, para que veas, escucho, como estoy diciendo, es esa nevera. Papi, eso son los millonarios, ¿me entiendes? Pues, claro, que tiene mucho billete. Y se va a joder, güey, puta. El que lo vea dice que está hablando de verdad. Usted es como para lidiar con eso. De chingo. Ella la repita es que no faltan, brother. Pero tiene que meterle sonzoneña. Esa está suave. No, no. Sonzoneña, papi. No, 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 no. Estas son, ya le digo cuáles son estas. Arepas, maíz blanco. Ah, no, arepas de la casa. Ah, vea. Ah, pero las sonzoneñas son las buenas. No faltan. No pueden fallar. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene por ahí? A ver. Vamos a ver cómo... ¿Usted queda cuánto merca? Yo no sé, perro. Cada mes. Está muy caro el mercado, ¿no? Sí, cuando va a caer piel hacemos una comidita. Ah, dígame usted. Yo llego el 16 con la ayuda de Dios. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Mire, hacemos estos platanitos, huevón, que están a penitas. Sí, ya, pa, hay seis años ahí. No, papi, estos platanos, usted los coge, los pique, le echa queso por encima. No, papi, esos piros, esos piros están a penitas, esos piros están a penitas, a penitas de podrido. Ya, no, no, un pelado sencillo, no, mucho mercado, la verdad. Era esos, a lo que le gusta a Jara, huevón. Se me comió tos cuando vino la primera vez y, huevón. O sea, cuando ahora está muy caro, chico. Para que está re gordo, está pesando como 90 kilos, huevón. Está bien, no, se marica, no se puede descuidar. El piros es pintoso. No puede cometer ese error tan grande, pues. Está re gordo, se marica. Yo también estoy muy gordo, cucho, que pereza. ¿Cuándo te va a quitar el pelo? Ay, marica, no sé, me tengo que calvear, hombre. Fue un reto. Esto ha sido el huevón. ¿Reto de qué? Oye, ¿qué hice con la gente? Que hicimos por el partido ese en España y perdimos. ¿Pero ustedes no vieron que si no pasaban de primera ronda, bro? Sí, sí, yo creo que nosotros dijimos eso. Tienes toda la razón, huevón. Y pasamos de primera ronda. Entonces pasaron. Me hubiera ido yo. Me hubiera ido. Uf, papi, ¿y si se falta? ¿Quién sabe si algún día en la vida se vuelve a dar la oportunidad a otro partido de esos? No, eso se va a repetir y si no lo hacemos nosotros. ¿Vos qué es el huevo? Sí, hay que hacer una cosa de esas aquí, hombre. Algo chimba, algo bien, hijueputa. Hicimos un piró bus por toda una ciudad en un stream. Ah. No, ese bus que lo bajamos de Europa, hombre. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta burra Piochoa, huevón. Nosotros hemos hecho chimbas de cosas. No, tenemos que pensar algo bien chimba. Algo bien hijueputa. Este año yo vengo con mucha vuelta chimba, mucha... Es que tengo que comentar más que de rato no nos vemos. Por eso he estado quieto. Por eso no he oficializado canciones. Tengo... De verdad, de verdad, en este momento tengo por ahí siete buenas. Uf. Ya tengo lanzamiento para sacar una y salgo con el Remis. El primer tema del año, pues, que no es mío, pero es con Stanley. Mi gata, mi gata Remis. Ya cómo me voy a bañar hoy, huevón. Que no haya agua fría y caliente agüita. Uy, pero apenas se va a bañar. Sí, voy que es que con Nat para bolos. De buena. Que a usted lo dejaron. Uy, la chimba, si no. ¿Y por qué me dejaron a mí? ¿Por qué yo no fui el que dejé? ¡Ah! No, nada que decidí. ¿Por qué? ¿Por qué estás pensando esas cosas del diablo? No, yo digo que todavía están, pero están en una pequeña discusión. Ya, ya está ya hasta los filtros que tiene esto, nada. El mejor filtro que tiene esto, ¿sabes cuál es? Se lo voy a mostrar. ¡Hijo de puta, güey! No, espere. La rica tenía esa diomesa ahí, pa. Uy, ese me gusta dónde sacó el filtro. Mis filtros son muy... Si yo pudiera alzar el vuelo. Pero yo uso un filtro bien raro, espere. Ey, ¿vos sabés imitar alguna voz? ¿Alguna qué? ¿Alguna voz de alguien? ¿A quién? ¿Quién? La de Sanamardo. ¿La de quién? ¡Sos Sanamardo Tentáculo! ¡Ay! ¡Este hijo de puta! No, papá, yo no sé quién está ningún hijo de puta voz, perro. Yo no tengo ningún talento en ese sabía, hombre. ¿Usted a qué vino al mundo? ¿Usted qué cree? Yo vine de Esparche, yo creo. A mirar. Usted es muy de buenas... ¿Usted cómo va a decir a Twitch? ¿Va a hacer Twitch? No, papá. Uno es muy de... ¿Usted cómo va a decir? Uy, vamos a sacar canciones. No, pero es que... Es verdad, hombre. Yo a veces como que digo... Yo soy muy de buenas, güey. Uy, papi. Si usted no toma esa hijueputa decisión, perro. En ese momento estaría, ¿qué? ¿Trabajando en un de uno o qué? No, yo estoy trabajando en la plaza. Todavía la mayoría... No, yo no creo. Yo creo que ya hubiera hecho otra cosa. No, porque mi cucho todavía trabajaba ahí. Mis abuelos también. Y uno al ver que estaba recibiendo platica, pues uno se queda camellando ahí, güey. O hubiera montado un negocio. ¿Sabes también qué estuviera haciendo? Toda mi familia lo hizo un tiempo. ¿Qué? Estuviera vendiendo controles para el equipo, para el DVD, estuches, bananas. Yo trabajé con un primo también en eso, bro. Yo era el que perifoneaba. Perifoneaba por ese marica. No, yo creo que vos hubieras sido un buen comerciante, güey. En ese marica vende bien. Sí, yo vendo lo que sea. No le digo pues que yo con ese marica era oído pueblo que llegaron los controles. Control para el televisor, para el equipo, para el DVD, los estuches, las bananas. Claro que si le tenemos el control para el Smart TV, para el televisor, que tiene la cabeza grande, para el delgadito, para el chipadano. Siga a ser que ese señor y da a mi caballero lo que necesiten los estuches. Oye, eso re duro, mijo. Puro vendero. Pura voz del antaño. Sí, no, pero es que eso era porque el primo, como yo no sabía manejar moto, ese marico, yo no sabía manejar moto de cambio. Entonces, era con una maleta total y pues, pues, ahí guardamos controles y guardamos hasta la vuelta. Y me tocó aprender a mí a perifonear, huevón. Y nos íbamos para esos barrios, para Gabriela, para Bello. Y ese marica me tiraba a la liga. No, pero ese trabajo es melo con parcerito al lado. Uy, con mucho que desparche. No tira caja. Y el primo, el primo, un primo mío que llamaba, dice, marica. Es que era técnica vocal. Ahí salió la técnica vocal. Oye, vos practicaste algo de tu voz. O la dejaste así. Nada, huevón. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo rapeaba, huevón. Y yo mantenía escuchando mucho ese tema. Es por la forma en que me miras, me ponas. ¿Sabes cuál? Ese Maita, huevón. Sí, sí, sí. ¿Cuándo eso no sacabas música o ni siquiera? No, nada. Y a mí siempre me gustó mucho el reggaetón, huevón. Y los artistas así que iban saliendo. Y yo me ponía a cantar esas canciones. Y yo decía como que yo medio, medio canto, huevón. Y le mostraba las peladitas del salón. Y yo, güey, ¿es cierto que yo canto? Y yo les cantaba. Y esas peras, ¿y qué no? Y no pasó, güey. No, están arrepentiendo las peladas en ese momento. No, ¿y usted cómo se dio cuenta? Lo mío, siéntame en un computador, ¿ah, está? No, yo creo que es que lo mío es diferente porque fue llegando gente. Entonces, uno se da cuenta, ¿me entiendes? Pero para pegar un tema se necesita sacar muchos temas antes. Entonces, yo creo que muchas veces vos que dijiste, no, esto no se me va a dar. O nunca baste la cabeza. No, al principio sí, huevón. Era como que, ¿verdad que es que esos zancudos de Miami, qué pedre, ¿sabes? No. ¿Son diferentes los zancudos allá, o qué? De aquí, pican en inglés. Uy, yo no puedo creer. Ese chiste no lo tiraste, pa. No, no, no. Yo tiro con los chistes malos. No, yo no sé, marica, cómo va a tirar esa grosería. Me abro. Esa es una grosería, Ori, vamos a llámalo. Vamos a llamar otra vez a ver si nos da otra oportunidad. No, 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 no. No, no, no. No, no va a ser eso. A lo hizo. ¿Usted no tiraste chistes malos, piro? No, perro, pero es que vos te tiras unos huevos que le quitan a uno las ganas de seguir hablando. Oye, ¿usted cuántas novias ha tenido? ¿Sabes por qué? Porque estos días me apareció la niña que antes vivía con que mantenía en tu casa. ¿Cuál? Eso también fue novia tuya, ¿no? La parcia. Ah, ella es mi única novia oficial que yo he tenido en redes. Pues porque con Aida, digamos, nosotros nunca oficializamos algo. Es más, nosotros tenemos una relación muy relajada. No, ni, o sea, no es algo así como noviazgo. Y con Sofi tampoco relacioné algo así oficial. Entonces es como que la única que hemos, no sé. ¿Vos cuántas novias? ¿Solo una novia? Yo solo he tenido una novia. Uy, qué loco, pa. Qué vuelta, ¿no? Ya a veces pienso y qué vuelta, ¿no? Marica, ¿cuándo vas a tener hijos? No, cuando Dios quiera, pero ese es uno de los sueños más grandes que yo tengo. Uy, qué chismón, hijo tuyo, ya está. Qué melura. Estaba pensando, para los 25. Sí, sí. Imagínense, pero ahí topa. Me va a salir más canzón, güeyón. Uf, gonorrea, güeyón. Pero qué chiva. Imagina donde le salga futbolista de güeyón. Oh, qué chiva que me salga de la futbolista, pa. Yo le voy a meter una novia de escuela. Mi papá a mí nunca me metió en ninguna escuela. Ni mi mamá no había plata. No, escuela, pa. Pero escuela de fútbol. Sí, de fútbol. Obvio que se forme de niño, pa. Que aprenda antes de hablar, aprenda a chutar un balón. Eso. Y lo vas a poner en colegio público o privado. Público. Oiga, ese. Tiene que comer más a Luisa. Ahí sí, por favor, jazizas. Pero a veces que sea el de público, pero el más creído. Le doy para el 25 lucas de algo. Ay, hijo, no, rea. Qué hijo de puta. Iba a ir uno a llegar con 25 lucas para el descanso. Ay, rapaz, a mí me dan dos mil y era o cómeme un pastelito de pollo o tomarme una gaseosa y comprarme cat. No, para los dos. No, pero de aquí a que vos tengas 25, 25 mil pesos, yo creo que ya no es nada para el descanso. Como está subiendo todo, weón. ¿Cuánto le dan de algo? ¿Cuánto dice usted que están dando de algo ya en los colegios? Yo creo que a los pelados le están dando por ahí 3 mil, 5 mil. No sé, weón, diría yo. Pero, o sea, lo mínimo. Lo mínimo, ah, pues que depende. Yo creo que lo normal, si fuera un promedio, le están dando dos lucas. Por eso eso me daban a mí. No, ¿qué me iba a dar, hombre? Mamá era una tacaña ahí. A mí sí me no me dejaba morir. Mi mamita y mi papito, papi, sin palabras. Dos lucas es lo último. Pero dos lucas... La que yo le aplicaba a mi mamá para yo llevar comida, siempre le decía que me pidieron un libro. Y que el libro valía 35 lucas. Entonces ya con el... Pero si usted robaba la cucha, ¿qué es eso? No, pero es que eso no es robar. Es que yo le he prestado por un bien mayor. No, ¿para qué? Pero jugar maquinita. No, oiga, ese, para comer algo, hueón. Yo mantenía tupando agua de la canilla para llenar el estómago. No, yo también tomaba esa aguita de los baños. ¿Qué, gacho, esa agua de los baños? ¿Qué? Puro canillazo. Ay, apá. No, eso salía hasta frío, hombre. Ah, qué rico. Qué rico el colegio. ¿Vos te graduaste? Yo, yo... Ah, que te diera yo. No, 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 rea, ¿cómo vas a decir? Oye, estoy graduado con honores y todo. No, 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 no. En serio, en serio, te graduaste. Yo digo que sí. Yo creo que voy a llegar casi a octavo, hueón. No, tal vez ya no. Yo alcancé a llegar a... Ah, me voy a graduarme. No, chimba, chimba. Qué chimba, una persona inteligente y así graduada como honores. Ahorita siendo una persona tan importante en el planeta. Le digo una cosa, ¿a dónde soy? Ah, sí, güeputa, pa. No, no, rea, ese marica no hay que llamarlo en Miami nunca más, pues. No, mentiras, pero no, yo sí me gradué, huevón. Pero cuando estudié nada más, yo qué, no, pues, no, un semelo. ¿Usted también se graduó? Sí, obvio, yo estudié y todo. ¿Universidad? Sí. ¿Qué estudió? Ingeniería en Sistema. ¿Y cuántos días fue? No, yo me gradué y todo. Wow, muéstrame el cartón. Sí, no, yo hacía streams. No, pero yo me gradué de ingeniero, llegué a tecnólogo. ¿Yo veo? No, no tengo el cartón aquí, pero me gradué. No, yo no le creo. No, es buena, es buena, no tengo el cartón aquí. Lo tiene mi abuela, yo lo vi a ella. Pero entonces, ¿usted dónde vivía antes de estar? ¿Antes de qué? Laureles. Sí, antes. En Calatrava. En Calatrava. ¿Y antes de Calatrava? ¿Usted todavía fue en Calatrava? No, antes de Calatrava. Uy, no, yo vivía en La Estrella y antes de La Estrella vivía en Mutatá. Que era como, pero ¿sabes qué? Imagínate que yo ahorita estoy trabajando en lo de la visa. Y yo salgo estratospero en el sistema. Por eso cuando vivía en Mutatá, a mí me desplazó la guerrilla con mi cursa. Y me llamaron a cenar y dice, ¿por qué no estoy recibiendo la leche maná, huevo? Me están mandando leche maná, pa. Y entonces, ¿por qué no solucionaste eso? Es un problema para que lo saquen a uno. Sí fue un problema para que me metieran. Ahora para que me saquen. Eso está siendo que hijo de puta lío. No, entonces lo van a dejar sin vista un buen rato porque está todo cero. O sea, eso puede venir acá como de complicado. O sea, a mí por unas boaditas, por unos delitos que tenía, unas boaditas, ¿qué dice? No me la iban a dar. Me tocó esperar. No, marica, me la tienen que dar, hombre. Yo tengo unas ganas de ir. No, esto acá es una chimba. Tienen que sacarlo. Por lo menos no les gane, está melo. Pero con eso también es mi problema. Y no le digo, pues, que por esas dos boaditas. Eran dos boaditas, pues. Un hurtico y otra vuelta ahí. Y no me iban a sacar. ¿Cómo ladran los perros allá, huevo? Yo qué vas a ver. No, no hay perros allá, ¿o qué? Pero perros callejeros, no. Me pillado. No, no, no. Pero ladran diferente. No, yo no sé, huevón. Es que en inglés. No, marica, no, no, no. No la tiré. Yo estoy... Yo estaba esperando que la tiraran. No pensé que le ibas a tirar, huevón. La verdad. ¿Sabes qué? ¿Para qué nos despidamos? Aquí los niños nacen hablando en inglés. Ah, hijo, no es real, oye. Muy inteligentes. Qué hijo de puta, más bestia, pa. Oye. Entonces, allá, ¿qué? Allá no les dan inglés, sino que les dan español. O sea, fuera de charla. O sea, la materia española. Mano, yo no... Yo qué puta voy a saber. No sabía hablar en español en Colombia. Voy a saber si aquí les enseñan español. Ay, marica, o sea, me estás diciendo que vos no sabes inglés. Español, español. Pero vos no sabes inglés, ahorita. So, so. ¿Estás hablando en inglés? Yes. Yes. Nice to meet you, bro. My name is Bless. Good name. Thank you. You gamer? He, in, in gamer, and shooters, Watson, 2G Mobile. Oh. Good, good gamer, or bad gamer? Uh, good gamer, good gamer. Bro, you, your head, your head. Head. It's beautiful. It's blue. Yes, very blue. You, in the night, eh, 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 gamer? In the, in the, in the, in the night, in the night, no. In the night, no? In the night, no. Adidas. Ah, no, es que sí ve. No, no, no. Y que tú sabes que tiran los malos. Your, your profession in the night is, eh, 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 movies, the porn? It's my, my hobby. It's my hobby. It's, it's, uh, my work is my hobby. In the night. In the night, the porn. In the night. In the night. In the night. Oh. Eh, um, ah, ok. Thank you. Ay, no, ahora vamos a salir por ti, tú con tantas maricas chimbiando. Ah, se, putz. No. Bueno, estamos. ¿Qué estabas haciendo? No, pues, me baño, me voy a bañar. Dale, pues, va a andar pa' la puta mierda, o. Dale, pues, viento, viento. Ay, huevas, vas. De buenas, que qué putas huevas. Ey, ahí les acabo de dejar un videíto, pa' que vayan y lo dan, lo comenten de qué duro. Ya vamos a salir con la ropa, con la merch. Oiga, con la ropa, con la merch, con los vapos, con absolutamente todo. Así que denle pa' allá. Denle pa' lo que acabamos de dejar. Denle likecito a eso. Y nada, simba de energía. Ay, me reí mucho. Ya saben, vamos pa' Australia, vamos pa' muchos países, Canadá, aquí a Estados Unidos. Ya se viene la ropa del bendito, ya estamos listos pa' organizarlo. Entonces, cuídense mucho. Gracias.